¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Yo sé que el defensa central que se está llevando toda la atención en este equipo de la semana es Rafa Varanev, pero este Presnel Kimpembe Sif puede llegar a ser una excelente defensa no solamente para plantillas de la Ligue 1, que era la situación con el primer Sif que me gustó bastante, sino que también este jugador tiene atributos para ser considerado en plantillas más competitivas que nos ofrece este Presnel Kimpembe. Un 89 de estatura, una estatura brutal, un jugador que impone mucho físicamente. Work Ritz elevado, elevado, con la versión If ya vimos que no nos afectan tanto en un central, siempre y cuando tengamos las instrucciones defensivas. Tres estrías de pierna débil y dos estrías de movimientos hábiles y tenemos excelentes stats, una excelente mejora con este Presnel Kimpembe. 79 de ritmo brutal con 78 de aceleración, 80 de velocidad de sprint, obviamente su giro utilizar un estilo de química que suba el ritmo de este Kimpembe. 76 de agilidad, 66 de balance, considerando su estatura no está tan mal. 85 de reacciones que si bien no es ese 90 de defensas muy muy top, es bastante bueno con 86 de control de balón y un 88 de compostura bastante bueno. También tenemos un 87 de pase corto y 83 de pase largo que nos puede llegar a ayudar bastante, especialmente en esa salida de balón. Y los stats defensivos desde Kimpembe. Me llama mucho la atención, es 88 de intercepciones, ese W87 en entradas y barridas, y ese 84 en percepción defensiva que yo creo que es el único factor que tenemos que analizar en el apartado defensivo de este Kimpembe. Y los stats físicos del jugador, 85 energía muy alto considerando que es un central, 89 fuerza y 93 de agresividad que es un excelente combo físico para este Kimpembe. No tenemos ningún rasgo con este jugador, perdón, pero al ser un defensa no es algo que busquemos. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Presnel Kimpembe Second in Form de 86, no solamente puede llegar a ser el mejor defensa central de la Liga, sino también si puede llegar a ser considerado en plantillas competitivas de FIFA 21. Y bueno gente, ¿qué opino de este Presnel Kimpembe SIF de 86? Es un defensa que creo que es una alternativa excelente a Rafa Varane. Muchos van a tener la duda, ¿es mejor que Rafa Varane? Depende de su percepción, gente. A mí Varane ya saben que yo lo defiendo, o sea, yo me dejo todo en la cancha por Varane, pero también hay mucha gente en la comunidad que piensa que Varane está nerfeado. Yo no comparto esa opinión, pero si tú eres de los que cree que Varane está nerfeado o que ya no es tan efectivo por alguna u otra razón, yo lo que te puedo recomendar es que pruebes a este Presnel Kimpembe sin miedo. Es un defensa que, si bien en lo personal, no creo que tenga el mismo nivel de rendimiento que Varane, si pertenece a la misma categoría, ya van a ver en la parte final del video. Y se me hace muy similar, no a Varane, porque Varane tiene un tipo de movilidad un poco diferente, es un poco más rápido que este Kimpembe. Sí se nota un poco más rápido Varane, sin decir que Kimpembe sea lento porque no lo es para nada, pero a quien sí se parece mucho este Kimpembe es a Jerome Boateng Moments, un defensa que también considero que es top, que me gustó muchísimo. Y yo digo que se parecen porque son defensas muy físicos, en primer lugar son muy altos, tienen muy buenos stats de fuerza agresiva que se trasladan muy bien a la cancha, y tienen un tipo de movilidad muy parecido. Incluso yo me atrevo a decir que este Kimpembe se siente un poco más rápido que este Jerome Boateng, a pesar de que en papel Boateng tenga uno más de ritmo. ¿Por qué? Porque este Kimpembe tiene la aceleración y la velocidad de sprint más parejas que Jerome Boateng. Ahora, concretamente hablando ya del jugador sin hacer comparativas y demás, vamos a hablar de los otros apartados. Ya hablé del ritmo un poco, es un muy buen ritmo, de verdad se nota bastante, bastante bien para esa posición de defensa central. La salida de balón de este Kimpembe, gente, es muy, muy buena desde el primer if, perdón. Es una salida de balón que yo considero excelente, muy destacada, me gusta más que la salida de balón de otro tipo de defensas. Varane, no sé, Varane también me gusta mucho la salida, pero es limpia la salida de balón de este press en el Kimpembe, es algo que puede llegar a marcar la diferencia en partidos complicados. Por eso dejé clips aquí que ustedes van a decir, oye, ¿por qué me estás poniendo un clip de una jugada de peligro de un gol? Precisamente porque el que empieza la jugada es este press en el Kimpembe con un pase de transición desde la defensa, rompemos una línea de presión para hacer un contraataque rápido y ese tipo de pases por lo general son R1X para romper esa línea de manera rápida. Los hace muy, muy bien este Kimpembe. El drible, la movilidad digo que se parece mucho a la de Jerome Boateng, ya sabemos que no es la mejor movilidad, no es nada mala la de este Kimpembe, pero tampoco puedo poner la movilidad como una pro de este jugador. No es mala, pero tampoco es buena, digamos que es lo que uno espera de un defensa central. Lo que sí es muy bueno es ese control de balón que tiene el jugador, que también se complementa muy, muy bien con la salida que tiene este Kimpembe, que es sumamente destacada. Y ahora en los apartados defensivos y físicos, como dije anteriormente, es un jugador que no solamente tiene stats buenos defensivos, sino que también tiene animaciones bastante buenas, las animaciones muy agresivas, el jugador se mete a hacer el tackle de manera automática cuando está cerca de la pelota. Y eso es algo muy importante en un defensa, porque hay ciertas defensas que son más genéricos, que no hacen ese tipo de cosas. Este Kimpembe lo hace. A lo mejor el posicionamiento defensivo no es tan superior como el de Rafa Varane, el de Boateng Moments, pero es muy, muy decente, especialmente con el estilo de química de sombra. Yo estoy seguro que no van a tener ningún problema con ninguno de los apartados defensivos de este Kimpembe. Y un apartado en el que sí sobresale muchísimo, pero muchísimo este Kimpembe, es en el apartado físico. Muy buena altura de 1.90 prácticamente. Muy buenos stats de agresividad que se traslambian a la cancha. Muy buenos stats de fuerza. Salto bastante decente y sobre todo una estamina excelente, considerando que es un defensa central. Si te gusta presionar en los partidos, yo creo que puedes estar tranquilo de que este Kimpembe, perdón, no se va a cansar tan fácilmente como otros defensas. Y eso puede llegar a ser una ventaja a comparación de otro tipo de defensas. Otra vez lo voy a decir. No me atrevo a decir si es mejor que Varane en lo personal. No creo que sea mejor que Varane. Pero si no te gusta Varane, si ocupas un Hyperling con Kursawa, con Mbappé, un defensa central de la Ligue 1, que sea alto, que sea rápido, que sea completo, que sea muy físico, este Kimpembe es una excelente opción porque no solamente es un defensa que sea físico, toscos, sino que también tiene una excelente salida de balón, tiene una muy buena capacidad del drible, considerando el perfil de este jugador. No estoy diciendo que destaque ahí. Pero es un muy, muy buen defensa de la Ligue 1 y es un defensa muy completo para FIFA competitivo. Y bueno, gente, ya para terminar con el video. ¿Qué opino de este Presnel Kimpembe Sif de 86? Sí lo pongo en esa categoría de Elite 1. Es un defensa que se siente muy, muy parecido a Jerome Boateng Moments. No es mejor, en mi opinión. A mí se me hace un poquitito más sólido defensivamente Jerome Boateng también porque es más grande el jugador, un poco más grande. Y eso que este Kimpembe ya es muy, muy alto. Pero eso no quita que este jugador, en lo personal, yo considere que pertenece a esa categoría. Por eso es que le pongo un rendimiento inferior de Boateng, que en Boateng tiene 90. Le pongo un 87 a este Presnel Kimpembe. Tiene muy buenas animaciones defensivas, tiene un muy buen ritmo, tiene una muy buena presencia física y una salida de balón excelente. Son factores muy, muy buenos a tener en consideración para un defensa, especialmente en escenarios competitivos o escenarios complicados. Este Kimpembe, si de por sí la versión NIF se me hacía muy, muy confiable, esta versión NIF todavía destaca un poco más. Ahora, calidad-precio. 356 mil monedas en este momento en PlayStation, o 286 mil en Xbox. No es un precio barato, pero también hay que tomar en cuenta que el jugador acaba de salir en sobres. Por lo tanto, muchas veces los jugadores cuando recién salen en sobres suelen ser mucho más caros del precio que se establece o del precio que se estabiliza una vez que ya están las recompensas y demás. Yo les sugiero que mantengan, que estén vigilando el precio de este Kimpembe. Por el momento le pongo ese calidad-precio 79. ¿Por qué? Porque en lo personal yo considero que Rafa Varane es mejor y Rafa Varane es un defensa que cuesta 100 mil monedas y tiene prácticamente los mismos links que este Kimpembe hablando de FIFA competitivo, que es Ferlamendi, Hyperlink, y que es un link ahí amarillo con Mbappé. Por lo tanto, por eso es que le pongo ese calidad-precio de 79. No es malo el calidad-precio, pero si a ti te gusta Rafa Varane, yo creo que le sigues sacando más rendimiento a tus monedas con un Rafa Varane por el momento. Vuelvo a decirlo una vez más, si no te gusta Rafa Varane porque de verdad hay mucha gente que me dice que Varane está nerfeado y que sepa que... Bueno, está bien, dale una oportunidad a este Kimpembe. Yo no comparto esa opinión. Yo estoy a gusto con mi Rafa Varane, aunque eso no significa que este Kimpembe sea una alternativa de verdad excelente que lo hace muy, muy bien. Jugadores con los cuales lo puedas poner, tienes ese Hyperlink con Kylian Mbappé, tienes ese Hyperlink con Kurzawa, que son jugadores muy buenos que se pueden utilizar, especialmente hablando de Mbappé, en escenarios competitivos destacando mucho. Y en los apartados individuales de este press del Kimpembe, el ritmo es un 8 muy sólido, al igual que Boateng. Les digo que se sienten muy, muy parecidos en ese apartado del ritmo y defensivo. El drible es un 7 muy sólido. El jugador no tiene la mejor de las movilidades como para ponerle un 8, pero es un drible y sobre todo un control de balón bastante, bastante decentes para un defensa central. La salida de balón. Ese 74 que muestra la carta es de lo más mentiroso, gente. Es muy buena la salida de balón que es ese pase corto y ese pase largo. Los tiene este Kimpembe en ese territorio entre el 80 y el 90. Así que no está tan descabellado poner esa calificación de 90. De verdad, la salida de balón que te ofrece es perfecta. El apartado defensivo es un 9 muy sólido. No llega a ese 10 que tiene Varane. No llega a ese 10 que tiene Jeroen Boateng. Pero es un 9 extremadamente decente, especialmente, como dije anteriormente, viéndolo como una alternativa. En caso de que tengas ligón o quieras probarlo, de verdad, defensivamente es extremadamente sólido. Y el factor físico de este Kimpembe sí es un 10. Es un jugador que impone muchísimo en ese apartado físico y se va a notar mucho en la cancha. Yo creo que la mejor manera de describir a este Presnel Kimpembe es que es un defensa que no solamente es muy decente para escenarios competitivos, sino que yo también lo llego a poner en esa categoría top sin que sea el mejor de todos, sin que sea mejor que Rafa Varane o Jeroen Boateng. En lo personal, yo considero que sus defensas son un poco más sólidos defensivamente. Pero eso no quita que este Kimpembe pertenezca a esa categoría top. Y si tienes problemas con tu Rafa Varane que piensas que está nerfeado y demás, puede llegar a valer la pena probar este Presnel Kimpembe porque te ofrece un rendimiento excelente y sobre todo una presencia física y una salida de balón muy, muy destacados como defensa central. Si les gustó este video, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Estoy tratando de cubrir muchos jugadores del nuevo equipo de la semana que está bastante, bastante interesante. También los últimos jugadores del primer equipo de Future Stars. Aún no he tenido la fortuna de probar a ese de este. Estoy haciendo lo posible por probarlo en los próximos días. Y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.